Este miércoles se reactivó el programa de movilidad vecinal para el traslado gratuito de mujeres y niños menores de 12 años en el municipio de Corregidora, ahora con 5 nuevas rutas y operando con las medidas sanitarias pertinentes. Además de las 3 rutas que teníamos ya instaladas, estamos abriendo 5 más, 2 en la zona de Camiles, 3 en la zona de Comunidades, la 411, la 413 y la que va a cruzar entre ellas. Dentro de las nuevas reglas para el uso de este transporte se encuentran el uso obligatorio de cubrebocas o careta, uso frecuente del gel antibacterial, evitar hablar y el consumo de alimentos a bordo, utilizar únicamente los lugares asignados, registrarse al abordar la unidad, además de las ya existentes, como respetar áreas establecidas para el ascenso y descenso del pasaje y ser responsable y cuidar sus pertenencias. Las 8 rutas se reactivarán de lunes a viernes en 3 horarios, matutino de 6 a 10 horas, intermedio de 12 a 15 horas y vespertino de 18 a 22 horas. Las 8 rutas son las siguientes, la primera en La Negreta, la segunda en El Pueblito, la tercera en Lourdes, cuarta en Candiles, quinta en Los Olvera, seis en Boulevard Metropolitano, siete en San Rafael y ocho en Camino a Coroneo. Las paradas de las rutas pueden ser consultadas en la página del municipio de Corregidora. Cabe decir que la convocatoria continúa abierta para las mujeres interesadas a inscribirse al programa y requieren presentar INE con domicilio en Corregidora, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad, CURP y correo electrónico vigente para inscribirse. Para los beneficiarios menores de edad es necesario presentar comprobante de domicilio y CURP a fin de que puedan recibir la tarjeta de usuario y cabe decir que el trámite se puede realizar a través de la página www.corregidora.gov.mx. Para Meganoticias, Querétaro, Telma Herrera.